No sé qué me ha dado más miedo, eh, no me te digo. Saludo. Niki, cuéntame, ¿dónde estáis? Ay, pobre. Bueno, te cuento. Estamos en la entrada y ha habido un portazo porque, claro, teníamos que entrar por la puerta. Ya se ha asustado mucho. Está hiperventilando. Está sufriendo. Pero bueno, va a superar este reto por la gente de Zaperando. Bueno, cuando me digáis yo voy para adelante, eh, que aquí tenemos un largo camino. Espera, espera un momento, espera un momento. Bueno, saluda, saluda. A ver, Cristina. No quiere. Yo sé, sé que ahora te cuesta mucho escucharme y que te pueda caer medio bien. ¿Vale? ¿Qué? Supongo que estarás pensando en dar marcha atrás, pero no puedes dar marcha atrás. De verdad que todo el mundo dice que la mejor manera de superar un miedo es enfrentarte a él. Yo creo que vas a salir reforzada de esta experiencia. Pero será cuando yo quiera. Bueno, cuando me digáis voy para adelante. Niki, vamos a... Lo mejor es... Vamos a certificar que estamos en directo, Miki Nadal. ¿Qué hora tienes tú? Hoy, espérate, las cinco y ocho, nueve minutos. Correcto. Pues las cámaras están dentro. Estás preparada, Pedrocho. Ha perdido el pin. Ha perdido el pin. Así que estoy tomblando. Ahora ya. ¿No pasa nada? No lo he suelto. Cristina, ¿tú estás preparada? No. Que no va a haber tiempo Entrad al pasaje del terror Suerte y ánimo Nos vayamos al otro lado ¡Vámonos! No, no estás conmigo ¡Agárradme! ¡Ay, no me acuerdo! ¡Ay, no, no quiero! No me gusta No hay nadie, no hay nadie Vamos sin miedo, vamos sin miedo Pedro, Pedro Chetocha Uy, qué oscuro está esto Está pasando muy mal Te está viendo España Te está viendo Paz ¡Muy gracioso esto! Cuanto antes lo pasemos Es un cámara Cuanto antes lo pasemos Corre, corre Se ve, ya se ha ido, ya se ha ido Le he escupido en la cara Oye, qué largo es esto, ¿no? No hay nadie ¿Qué hay aquí? Cuenta Mira el techo Hay cosas, hay papeles Ahí va Ahí va Perdón, espérate Atención De un mensaje Este lugar ha caído Ya no es seguro para nadie Cuidado Mis compañeros Policías Están muertos Son los caminantes que habéis estado viendo Hay caminantes A mí me han mordido Así que es tarde para mí Pero vosotros Vosotros aún podéis salvarlos Es que te ha mordido Hay un camino directo a la terminal Corre 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 No me gusta ¿Qué es eso? Quieta Déjame un segundo, de verdad Un segundo, aire Un segundo, por favor Aire Pero aquí, aquí Por ahí viene el otro Hola Aquí hay alguien Que te lo juro que me voy para atrás Que hasta aquí me cago en su puta madre Que no, que no escucho ni nada Ahora, yo escucho, yo escucho Vamos bien, por aquí no hay nadie Ha dicho que tenemos que ir hacia la terminal ¡Cuidao! ¡Vámonos! Guapa Cristina, eso está tan oscuro Como vemos nosotros aquí Está más oscuro Que si está muy oscuro, te dije Mucho Aquí allá viene Cuidado este Cuidado ese Apúntale Apúntale Mírale No le gusta Cuidado Miki Lo estás disfrutando tanto como parece Esto lo está pasando muy mal ¿Y tú muy bien? Tengo la mano Cuidado que hay que hacer Yo te salvo Amárrate a mí No, si agarras Ella se está agarrando Que no ha divertido esto, de verdad Vamos a pasar Cristina, pulsaciones a mí Ahora ¡Aaah! 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 ¡Cuidado por aquí! ¡Aaah! ¡Aaah! Estamos cerca de la salida, Miki. ¿En qué punto del recorrido estamos? Yo creo que cerca, yo no lo sé. Yo tampoco. Aquí hay mucha gente. Esta gente tiene pinta de necesitar un café. ¿Creéis un café? De verdad. Oye, una cosa, ¿pero cuánta gente trabaja aquí? ¡Caballero! ¡Caballero! Hasta luego. Un cristalero para esta gente. Ante todo, educación, siempre. Ya se acaba. Ay, que no ha visto la de atrás. Ya se acaba. ¿Se acaba ya? Estamos cerca de la salida, Miki. Aquí hay una emergencia. Hay alguien que le ha sentado mal la comida. ¡Oye, oye! ¡Aaah! ¡Me cago su boca! Pero ¿qué tendrá la culpa la madre de estos chicos zombies? Oye, en serio, sacarme de allí bajo los huevos. Esto ya se acaba, ¿eh? Unos 10, rogando ya. Pero se está fresquito, por lo menos. Pero hace calor. Ya estamos. Ay, que hay luz. Estamos, estamos. ¿Es esto de verdad la salida? Sí. Sí. Estamos ahí al final. ¡Añimo, Cristina, que co por con pocos metros! ¡Corre, corre! ¡Corre, creo Cristina! ¡Corre! ¡Ay! ¡ Vamos! ¡Y llegó a la salida! ¡Bravo! ¡Míralos, míralos! ¡Sinvergüenzas! ¡Sinvergüenzas! ¡Venga a estudiar! ¡Hombre, queda septiembre! Esta gente, míralos. Bueno, hemos vivido... ¡Lo hemos pasado muy bien! Estamos viviendo en directo ahora como Cristina se recupera como se repone del susto. Este aplauso es para ti, Cristina, que ha sido muy valiente. Bueno, tengo que decir una cosa. Tengo que decir una cosa. Todo lo que habéis visto, todas las reacciones de Cristina, os puedo asegurar y jurar que son totalmente ciertas y verdaderas. ¿Cómo se puede mentir eso? Exactamente. Cristina, ¿puedes hablar? ¿Estás bien? No. No está bien. ¿A quién le dedicas este buen rato? Hijo de puta. Es que es lo único que nos puede decir. Bueno, un aplauso para esta gente. ¡Muy bien, zombies! ¡Cristina! Le meto, le meto. ¡Hostia! Mira, vamos a hacer una cosa. ¡Ay, que me ha mordido! Vamos a dejar a Cristina ahí con Miki un momento para que se recupere. Ya no le demos más sustos, ¿vale? A ver si está viva. Cristina, puedes hablar. Volvemos ahí contigo. Estamos, estamos. ¿Estás entera? Saluda. Estoy bien. ¿Estás bien? O sea, no sé si esto de verdad ha servido de algo porque... Sigo teniendo mucho miedo. ¡Ay, pobre! Pues nada, lo hacemos otra vez. ¡No, no, no! A mí ya déjame en paz, por favor. Pero fíjate... Pero mira, estoy viva. Has hecho el recorrido corto, que sepas que el recorrido dura más o menos el doble de lo que tú has hecho. Hay dos plantas, has hecho solo la de abajo. Mira, se me han escapado los pis, los mocos, se me caía todo. Sí, sí, los pises. Pero si te has hecho Pekín Express y esto es nada al lado de Pekín Express. Pero en Pekín Express nadie me da sustos, es que no son necesarios. Que yo todo el rato me iba diciendo, si esto es mentira, que son actores, que son actores, pues nada. Me ha mordido, no es mentira. Mira, oigo. Oigo. Se ha metido muy bien en The Walking Dead, totalmente. No sé si ha sido ella o un zombie. Pero vamos, que esto no tiene nada que ver con vosotros. Que yo sea una cagona, esto es una cosa mía. Así que yo sigo queriendo igual, que antes os he hecho unas cosas muy feas. De cagona nada, Pedro. Eres una aviante. Pero Jesús es miedo conmigo. Gracias. Y aquí también. Un aplauso para Pedro. Te podrías haber dado la vuelta y no lo has hecho. Cuando has visto cuál era el reto, has dicho, pues voy para adelante, que es como tú eres. Que yo sí, que yo voy para adelante, pero que luego me cago y me hago pis. Pues eso es verdad. Pero es lo mejor que luego de la gente que dice. Ese sería el titular de tu experiencia. Me cago y me hago pis. Sí. Pero para adelante. Bueno, que os la dejo, que es la prota. No, no, no me dejéis aquí sola, que no vaya a aparecer otra vez. No. Ya no aparecer. Y, escucha, no, pero Miki, Miki. Me quiero ir a casa ya. Miki, dime tú cómo lo has pasado. ¿Lo has pasado con lo que esperabas? Yo estaba dándole el número de teléfono a la chica. Pero si Miki ni se ha enterado, bastante tenía con aguantar mis pellizcos. Yo me lo he pasado muy bien. Tú, Cristina, tú has visto. ¿Has visto alguna de las películas de Rec, de la saga Rec, con Manuela Velasco? Sí. Pues nos han recordado. Sí, verlo en tu casa con todas las luces dadas. Pues tú has sido hoy la Manuela Velasco de zapeando, ya te lo digo. A mí de Rec lo que más me gustaba era el burro. Bueno. Cristina, ya tenemos a Cristina sonriendo. A mí también te digo, eh. Oye, ya te tenemos como me gusta, que es sonriendo. Así que con esa sonrisa te mandamos un beso. Y mañana lo comentamos aquí. Muchas gracias. Gracias. No lo perdáis. A ti. ¡Chacho!